Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Música Por los difuntos Música 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 Queridos hermanos Bienvenidos a nuestra celebración Bienvenidos a nuestra celebración Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. En Antioquía comienza a ocurrir algo nuevo. La palabra de Dios sale de los límites de Israel y comienza a predicarse a todas las naciones. Como todo fenómeno nuevo requiere meditación y discernimiento. Bernabé es un hombre de fe, por eso puede ver esta novedad, la voluntad de Dios que siempre empuja a la iglesia para que la palabra llegue a cada persona allí donde está. Jesús nos tiene entre sus manos. ¿Qué podemos temer? Permanezcamos fieles como ovejas de su rebaño. Escuchemos su voz que nos comunica vida eterna. De esta manera ser como él, uno con Dios. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y vamos a recibir al Padre Víctor Luis Cabañas, quien preside esta celebración. Música Bendecirá el Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben, 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 prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos por la fuerza del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia que Dios les había concedido. Él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Talabamos Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sion más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Cristios, Tirios y Etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sion. Este y también aquel han nacido en ella y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá. Este ha nacido en ella y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos. Y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en esta semana, siempre cada vez más la cuarta de nuestro tiempo pascual, en que el Señor, como siempre, nos presenta esa dosis para que podamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Y hoy Jesús nos tiene verdaderamente ahí, entre sus manos. ¿Qué podemos verdaderamente nosotros temer, verdad, ante una presencia así tan amorosa y la presencia sobre todo de un Dios que se ha encarnado, que ha muerto por nosotros, pero que sobre todo ha resucitado? Y ahora nos envía, ¿verdad? Y tenemos la fuerza de su Espíritu y la fuerza del resucitado. Durante todo este tiempo fuimos reflexionando y hemos dicho que la acción del Espíritu hace que existan hechos de los apóstoles, existan acciones concretas de cada uno de nosotros, porque tenemos esa fuerza del resucitado. Como decíamos al inicio, porque Jesús nos tiene en sus manos, porque Dios nos ofrece de la fuerza del mismo resucitado, Dios nos ofrece la fuerza de su propio Hijo, que ha resucitado y que ha vencido a la muerte. Y nosotros, como alter Christi, siempre decimos esto, esta frase tan importante de los padres de la Iglesia, que era leitmotiv para la comunidad cristiana, para que la comunidad salga siempre adelante. Si existe concordia, si existe amistad, si existe bondad, si existe entonces progreso en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad, es por la gracia del Espíritu del Señor, pero que se manifiesta en cada uno de nosotros. Lo que el Señor nos pide es que nosotros permanezcamos en la fidelidad como ovejas de su rebaño. Y esto, queridos hermanos, tenemos que tenerlo en consideración y tenemos que tenerlo en cuenta. Permanecer en la fidelidad, permanecer como ovejas de su rebaño, es la continua insistencia del Señor. Incluso hoy en el Evangelio, verdad, nos insiste y nos dice, si somos o si no somos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta es la característica esencial entonces para quien se considera dentro del rebaño del Señor. Si no, 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 Es la vida del cristiano, es la vida entonces comprometida, es la vida que genera, es la vida que cambia. Eso es lo que nosotros le pedimos hoy también al Señor, queridos hermanos. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y entonces ellas me siguen. Aquí viene entonces la parte del compromiso y de la respuesta ante una oferta y una propuesta del Señor. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Esta es la consecuencia del seguimiento y de la adhesión total al Señor. La vida eterna, la vida en Dios, la vida que no perece, la vida entonces que nos lleva a esa plenitud, a esa alegría y a esa realización de nosotros mismos, queridos hermanos. Añadeco muchas veces, ya que lleve todas las cosas que suceden en el mundo del mal, enseguida añade ya es a la demonio, ya es la demonio, esta es la demonio, esta es la Ibaía. ¿Cómo trabaja el mal en nuestras comunidades, en nuestro mundo? Juan luego le llama al cosmos, al mundo, le llama justamente la acción del mal, la acción de los pasajeros, pero también el Señor nos dice que si nosotros estamos con Él, si nosotros le seguimos a Él, nadie, nadie dice, las arrebatará de mis manos. Entonces, ¿quién nos puede arrebatar? Como dice Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. La confianza total, entonces, en un Papá misericordioso, en un Papá generoso, que nos ha ofrecido todo, hasta la última gota de la sangre que ha ofrecido, por medio de la muerte de su Hijo, pero sobre todo por medio de la fuerza de la resurrección, que actúa hoy, como decimos nosotros, el Espíritu Santo, que hoy nos gobierna, y que tiene que gobernarnos a nosotros, y que tiene que dirigir nuestros pasos. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, porque concluye el Evangelio con esta frase maravillosa, que nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida. Dice, ¡Qué mejor conclusión que este Evangelio, la lectura de hoy, queridos hermanos, como nos presenta la propuesta! El Padre y yo somos una sola cosa. Y que apunte a ver, y que podamos decir y que podamos repetir, yo y el Padre somos una cosa. El Padre y mi comunidad somos una cosa, una sola cosa. El Padre, Dios Padre, su voluntad, la fuerza de su amor, y mi familia somos una sola cosa. La fuerza de Dios, la fuerza resucitada, la fuerza que nos cambia y que nosotros hoy también ofrecemos al mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder, ¡Que venga tu reino, Señor! ¡Que venga tu reino, Señor! Por nuestra Iglesia, para que siempre esté bendecida y comprometida con los clamores de la gente, oremos al Señor. ¡Que venga tu reino, Señor! Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos, para que sigan enseñando y anunciando el Evangelio del Reino, con las palabras y las obras, oremos al Señor. ¡Que venga tu reino, Señor! Por las autoridades de nuestro país, para que presten oídos a los reclamos sociales y nunca defrauden las ilusiones de la gente, oremos al Señor. ¡Que venga tu reino, Señor! Por nuestros enfermos y abandonados, para que encuentren compasión y consuelo de los demás, oremos al Señor. ¡Que venga tu reino, Señor! Por todos nosotros, para que recemos siempre por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos al Señor. ¡Que venga tu reino, Señor! Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. ¡Que venga tu reino, Señor! Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, Dios, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad, será amarte, servirte, buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, mira con bondad las ofrendas que traemos a tu altar en la fiesta de Santo Dorivio, de manera que alcancemos el perdón. Glorifiquen tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo Es el Señor y es el universo Llenos están en el cielo Y en la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el cielo El camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos, pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino El mismo, la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan Le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre, la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso, Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu Hijo Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblo de Dios con nuestros pastores el Papa nuestro Obispo todos los sacerdotes caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios los apóstoles y los mártires San Juan Bosco y todos los santos te invocamos Padre y te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos con mucha fe con mucha confianza digamos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días en nuestras familias en nuestro país para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedere la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danosla 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 la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén hoy te quiero contar de Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así y así te das te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oración final renovados con tus sagrados misterios te suplicamos te suplicamos humildemente Señor que ejemplo de santo Toribio nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y practicar lo que enseñó por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos en este mes que le dedicamos a nuestra madre la Virgencita auxiliadora de los cristianos nos encomendamos a su protección Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos concluido nuestra Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias al Señor que el Señor Jesús les bendiga a todos Quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida queridos amigos quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo les esperamos a todos queridos amigos Ñandellarañeé dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos además con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellarañeé ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco el Génesis el Éxodo el Levítico los Números y el libro del Deuteronomio les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé todos invitados no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellarañeé